Ay amor, ¿quién podrá tener tus besos en la piel? Y el deseo de que estés aquí conmigo Ay amor, ser tu voluntad, ¿qué podría costar si en el mundo nadie me dio tanto cariño? Desde el día que llegaste, mi corazón atrapaste y no hay nadie que supera este deseo Ay amor, ser tu voluntad, ¿qué podría costar cuando siento que eres lo único que quiero? Ay amor, confiésame tu amor, si yo sé que en cada noche soy tu desvelo Desde el día que llegaste, mi corazón atrapaste y no hay nadie que supera este deseo Ay amor, ser tu voluntad, ¿qué podría costar cuando siento que eres lo único que quiero? Ay amor, confiésame tu amor, si yo sé que en cada noche soy tu desvelo Si en mis sueños siempre estás, a pesar que hoy tú te vas Como el viento que me abranca cada sueño Como el viento que me abranca cada sueño